hola hola a todos aquí de nuevo iroderran amigos y vamos a presentar un nuevo vídeo del bala helsing hola grandullones bueno vamos a buscar saco del tío que hace la pócima combina mágica y lo hace todo perdón vamos a ir matando todo lo que hay todo lo que hay todo lo que hay aquí estamos masacrando todo lo que hay despacito y buena letra para empezar un juegazo de cojones amigos y yo creo que este juego deberían de echar sus horitas está chulísimo y lo recomiendo bueno un consejo que os doy vale este consejito es bastante bueno para estos saltos que hay de bajada y subida os aconsejo que cojáis una pistola que no llevé el rifle porque no no es conveniente amigos perdón tengo la garganta cerca tengo perdón 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 bueno aquí estamos viendo a ver cómo anda esto y mejorándolo poquito a poco vamos mejorando cositas para dar más caña al asunto a ver poco a poco iremos subiendo vídeos explicativos de cómo configurar aquí al bala helsing a su compañía espero que os guste lo entendáis bueno venga más sacrando vamos para adelante y tenemos que matar todo lo que hay lo ven no 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 lo ven bueno ahí ir moviendo las cosas joder perdón con el resfriado este me estaban masacrando amigos bueno venga vamos a ir continuando ahí tenemos que matar un montón de pollo tenemos un lobo blanco tenemos esto tenemos lo otro cuidadito encontré más alto tengamos lo de la experiencia de estar con cita chula mejor para nosotros ya le han metido la probabilidad de hielo amigas dos o tres por ciento que no pasa hielo qué plan con perdón perdón la palabra pero es que no sé algo se han metido la garganta que no me ni hablar esto es importante terminarlo y rápido estamos subiendo las habilidades veo que va a ir comprendiendo bueno es importante meter el estrés hay cosas esto es una cosa de suelo y subiéndolo en lo que es las armas las podemos encantar si alguno lo adquiere las podemos encantar y quedan bastante bien y más le dan una potencia de combate y de disparo y de daño físico bastante grande aparte le podemos meter veneno hielo o rayo a cada cual que le mole a cada cual que le guste y a cada cual que lo interprete como quiera ya hemos dado el primer consejo el segundo a medida que vayamos jugando vamos a ir ampliando las cosas bueno que si tenia alguna duda amigo me lo escribí vale yo iré explicando la media de la posible es un juego que se puede jugar en cooperativo de cuatro repetimos siempre y reiteró porque porque es importante que lo sepáis bueno venga vamos para adelante vamos a ir matando haciendo juego vamos a ver vamos a ver ahí tenemos que un lobez no volcado a ver muchachos y tranquilito a costado una bomballa y vamos a ver que tenemos aquí habilidades todavía esto tenemos aquí ciertas habilidades que tenemos que ir bloqueando poquito a poco todo a su tiempo hay que hacerlo bastante bien y sin ninguna bulla venga venga pues venga vamos a ver ahí tenemos mi mirando vamos a ir mirando a ver todavía no podemos hacer nada todavía no nos deja las habilidades de nuestro acompañante como veis ahí intento leer las cosas para que vaya funcionando a cada uno escoge lo que quiera la va adaptando lo va mirando lo va haciendo como le dé la gana realmente bueno cada uno lo hace como quiera todo lo que le gusta de la negra le gusta de obra vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá a ver que tenemos por aquí tenemos más bicheos ahí eh ahí tenemos más bicheos vamos intentando buscar a ver lo que van a dejar de bajar pero no hay nada pues nada es nada hay que matar mucho para sacar bastantes experimentos ahí tenemos bastantes hay que correr una de las cosas que cogemos con las estrellas es que vamos cargando uy 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 que me calienta eh que me alinean que me alinean que me alinean vámonos hay que correr mucho vámonos vámonos a ver 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 hay que ir mirando voy, 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 voy y muero nada o algo venga iremos cogiéndolo iremos cogiendo aquí poquita costa vale no tenemos nada no tenemos nada ahí bueno nada esto va funcionando amigos lentamente pero va funcionando tenemos nada un arma que tenemos que ir desbloqueándola y nos pedirá un nivel por supuesto una arma especial y excepcional vámonos bueno poco a poco iremos de eso que no lo utilizamos la metemos en el arcón, baúl o como queráis llamarlo eh cosa importante no desechéis las cosas tuntún porque puede ser que sea a lo mejor al principio no vale nada y luego al final será una especie de arma pasa muchas veces eh pasa muchísimas veces que nos equivocamos y yo también me he equivocado en varias ocasiones no hay que echar nada que sea legendario mira aquí está tenemos más cosillas ahí vamos a ver vamos a grabar mira esto es importante eh hay que grabar siempre esta venga pues vamos para adelante que está llegando ya creo que hace fin wow lo que hay aquí tío ahí vamos matando vamos matando a ver yo nos deja mira la hemos cogelado y esto nos va a ganar de ver un tiempo ahí estamos matando ahí pum pum y bimba le hemos hecho esto es importante eh hemos hecho juego y esto va funcionando bueno ahí tenemos algunos cadáveres a ver que nos suelta a ver tenemos un cofre ahí mira lo que tenemos ahí hombre vamos a ver vamos a ir cogiendo cositas para ir viendo cómo van las cosas ahí tenemos otro cadáver y va a hacer otras cositas mira hemos cogido alguna que dos a que otra vamos a ver a ver que tenemos aquí ah un consejillo cuidadito a configurar al acompañante recoja todo da problemas da muchos problemas muchas acciones da problemas solamente centraros en que coja una no todas para que os ayude en el combate os ayude en muchas cosas acordaros solamente una recogida yo lo recomiendo vamos a ir matando ay cago en 10 que mala mano tengo que malita mano tengo ahí tenemos otra cosa vamos a ver y tenemos otra y tenemos un viaje de bichejos ahí vamos a ir matando 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 me encanta ver los destrozos los pedazos que sueltan los bichejos estos es que es una de las cosas que más me gusta de este juego de lo bestial que hay es totalmente bestial a ver que nos da ahí tenemos el portal y ahora pues entramos bueno amigos espero que os guste el vídeo y que lo disfrutéis bastante y si tenéis algún comentario en este vídeo es consejo decírmelo no os privéis y amigos esto es una cosa interesante que aprendáis a jugar en un juego con mucho rol así que hasta otro amigo